Así es, ¿no? Nosotros contamos con la presencia y la participación de toda la comunidad sancarlina porque esa es la razón de la presencia de la Congregación de Esclavas del Divino Corazón aquí en San Carlos. ¿Qué sentimiento tienen ustedes particularmente, las hermanas, los docentes, los directivos, en relación a estos 100 años, una labor realmente muy importante para toda la localidad? Bueno, para nosotras es un año de acción de gracias, en primer lugar al Señor por esta historia de salvación. Como decía Marcelo Espínola, que en la educación no solo interviene la inteligencia, sino el corazón. Realmente el paso de nosotros, además de formarlos intelectualmente, queremos que sean muy buenas personas. Y en esta educación, como lo dije anteriormente, de valores que queremos transmitir, que los valores se contagian con la vida, no se imponen. Queremos que todos los que transitan por nuestras aulas y toda la comunidad se contagien con los valores de la alegría, que sean muy buenas personas, ¿no? Y en los lugares donde habitualmente ellos estén. Que seamos portadores de paz, que sobre todo en este momento, sobre todo en la Argentina, en nuestro país, necesitamos personas sólidas, donde sigamos construyendo nuestra querida Argentina, con esperanza, con alegría, ¿no? Sabiendo que entre todos vamos a seguir construyendo la... Unos sentimientos, como me preguntabas, primero, sentimientos de alegría, de esperanza, y sobre todo con un amplio, con un porvenir muy, muy lindo, de seguir formando corazones, como lo dice el lema, 100 años formando corazón. Unos sentimientos, como lo dice el lema, 100 años formando corazón,